Buenos días a todas y a todos, quito un poco el tapabocas porque mi pronunciación extranjera puede no ser muy aceptada por ustedes y pido disculpas. Bueno, empiezo diciéndole que llego con mucha tristeza a esta conferencia de prensa. Yo he abierto ya siete casas en México, Centroamérica y con mis compañeros casi quince. Villa de Rosario es la única casa donde estamos encontrando una serie de oposiciones incomprensibles. Me hablan de vecinos que nunca han dado la carne, disculpen. Yo estuve en la alcaldía en una conferencia como esta, nadie se presentó. Con gente anónima que sigue lanzando piezas y esconde la mano, que se llaman vecinos cuando los únicos vecinos que conocemos son las mandarinas, los mangos, un gueto cercado, electrificado y un vecino que crea gallos de pelea y otro vecino que en cuanto empezamos me ofreció vender su lote para que fuera más grande, es triste. Y parto de lo que dijo antes el presidente Duque con el secretario general de Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, que conocemos y lo conozco personalmente. Estuve en nuestra casa de Bogotá firmando un convenio oficial a nivel mundial de colaboración entre el alto comisionado para los refugiados y los estadounidenses. Y el presidente Duque, que fue sanado por Naciones Unidas, por el Papa en una famosa nota el domingo, está abriendo las puertas y se lo recuerdo con mucha fuerza. Yo vine aquí hace 40 años por primera vez y recuerdo la escuela de colombianos que iban a Venezuela. No cancele la memoria histórica. Muchos colombianos tienen todavía heridas abiertas. Y no es justo que olvidemos un pasado donde mi país me obligó a ir al exterior. Y cuando yo regresando de África abrí la casa al sur de México con Guatemala, en un año, recuerdo muy bien que entregué 200 permisos con el gobierno mexicano a colombianos que huían perseguidos. Esta es una memoria histórica que sigue hoy, donde las heridas no se han cicatrizado. Y hay de nosotros si cancelamos esta memoria. Memoria, hay todavía guerra y tenemos que reconocerlo. En Cúcuta, en Bogotá, donde ya hemos abierto una casa, están llegando desplazados dentro de tu territorio, dentro de tu hogar. No cuentas. Esta también es una memoria histórica viva.